Lo beneficioso de esto es que va a ser que justamente al consumidor que no tiene una vivienda pueda acceder a una vivienda con mejores condiciones crediticias, mejores plazos y mejores tasas de interés. A los que van a adquirir una vivienda por segunda vez, ya les vamos a poner, de repente el banco, la entidad financiera va a determinar, les va a pedir una mayor cuota inicial o les va a tardar una mayor tasa. Pero eso depende de la política comercial que tenga cada entidad financiera. Para comenzar, la morosidad en este segmento crediticio es sumamente bajo. Estamos hablando de menos de 1%, 0.8% de morosidad. El banco central, como de la superintendencia, que lo que buscan son medidas prudenciales, que un entorno de crecimiento económico como el actual, donde tenemos tasas de crecimiento de la economía de más de 6%, con una demanda interna que está creciendo más de 11% mensual, entonces todos esos indicadores te llevan a que la superintendencia y el banco central tomen medidas prudenciales para evitar que en un futuro, para evitar y mantener la solidez del sistema bancario, básicamente. Quieren mantener la solidez del sistema financiero y a futuro, básicamente. Que siga como está ahorita y a futuro. No es porque se ven riesgos, básicamente porque es una medida prudencial, lo que buscan es que a futuro el sistema bancario y la cartera hipotecaria se mantenga sana. Eso es básicamente. Mira, si tú ves el crecimiento de los créditos hipotecarios en dólares, han venido creciendo a tasas mayores a dos dígitos, pero en los últimos meses ha visto una pequeña desaceleración en el crecimiento justamente de los créditos en dólares. No es un nivel que preocupe, teniendo en cuenta que el nivel de penetración del sistema bancario en este segmento de mercado es bajo comparado con otros países. Es decir, Chile tiene, por ejemplo, su crédito de sus hipotecarios, representa más o menos el 20% de su PBI, su Producto Bruto Interno, mientras que Perú en este nivel está en cerca del 4%. Entonces hay mucho mercado por que explotar. Es normal que en un entorno de crecimiento económico los créditos aumenten, más aún considerando este bajo potencial que te comenté y considerando el déficit habitacional que existe en el país. Si tú ves la estadística, no ves un aumento en tasas hipotecarias en dólares. Si ves otros segmentos del mercado, como por ejemplo consumo, mediana, pequeña empresa, de repente ahí sí se traduce el tema del encaje, el aumento del encaje. Pero en lo que es tasas de interés de créditos hipotecarios, no se ve todavía, a febrero no se ve todavía un aumento, no se ve un aumento de la tasa de interés. Ten en cuenta que este mercado también es sumamente competitivo. Hay muchas empresas que compiten en este mercado y no solamente eso, sino que hay mucha demanda insatisfecha. Amén.